¿Qué tal mis amigos televidentes? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente, una segunda entrega aquí, en la comunidad de La Jagua, zona agrícola y comercial. En esta ocasión, es la segunda vez que venimos a este lugar, observando la condición de destacamento policial de esta comunidad. Condiciones infrahumanas caracterizan la vida que aquí viven los miembros policiales, los cuales se exponen al peligro frente a una realidad que es cruente en esta ocasión. Observe la condición de este moderno edificio, que hoy se convierte en más que un museo, preocupación para los comunitarios. Vamos al interior para observar la condición infrahumana en que viven los policías aquí, en la comunidad de La Jagua. Esto es República Dominicana, esto es noticia de impacto. La comunidad se expresa ante una realidad que es evidente y notoria. ¿Qué tiempo lleva el destacamento en esa condición? Desde que yo tengo juicio y razón. ¿Qué usted le pide al gobierno? No, un corte nuevo, pero más para abajo. ¿Y usted qué le pide al gobierno con respecto al corte? Que hay que hacerlo. Muy bien. ¿Y cómo se lo van a decir a los policías? ¿Cómo viven los policías? La comunidad. ¿Cómo viven cuando llueve? El pueblo está abierto, ¿cómo viven? Cuando llueve, ¿qué emoción se hacen ellos? No, los policías se mojan ahí. Ellos se mojan ahí con la valla. Dentro, amigo, que le voy a tirar un cubo de agua arriba para que usted vea que muñoz. Dentro, valla. ¿Qué tiempo tiene así este edificio? Eso es lo que llamo una bolsa, porque los pueblos que están atrevidos mejor que los policías. Esa es la expresión de la comunidad aquí en Las Aguas, donde la condición del destacamento policial delata la situación de los pobres policías. En la comunidad de Las Aguas, en el área del Bagoyuna, en el destacamento policial, Érico Jiménez Cuba, noticias de impacto, condiciones infrahumanas. Así viven los miembros de la Policía Nacional en la comunidad de Las Aguas aquí, en el municipio de Arenoso.